A ver, queremos charlar respecto de la situación particular del Intendente de Salvador Massa debido a las declaraciones que él brindó en el día de ayer a algunos medios nacionales respecto de la situación negando de que él haya estado en el lugar donde evidentemente fue encontrado allí en la calle Ituzengo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar lo que puede ser es lo que objetivamente nosotros hemos visto durante el ayunamiento. Entonces, hemos llegado a un lugar privado donde efectivamente había prostitución y esta persona estaba con una mujer en ese lugar. Eso es el objetivo. Ahora la justicia debe investigar, luego que tome la declaración indagatoria a las personas detenidas, luego que declaren las víctimas, cuál era el rol que cumplía esta persona en ese lugar. Si era simplemente un cliente o estaba por otros motivos. Creo que es algo que va a ser con la investigación. Lo objetivo hoy es que esta persona estaba aparentemente como un cliente. ¿Cómo arranca la investigación, Manino? Digo, ¿cómo se llega a este operativo tan importante? Bueno, en realidad algunos de estos lugares que han sido allanados ya vienen siendo investigados desde hace un tiempo. En particular, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la delegación que John dijo, lo habían denunciado el año pasado. Estaban realizando las investigaciones. Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos y sus organismos dependientes habían detectado diversas irregularidades en las declaraciones juradas de los dueños de estos lugares, en las cuestiones de seguridad social, la facción de los lugares, y la Dirección General de Albuana, que también los depende, han detectado movimientos que a priori resultarían sospechosos de algunos de los dueños de estos lugares. Y todo eso hizo que se junten varias investigaciones que venían por distintos canales. que felizmente se unieron gracias a que permanentemente nos estamos hablando, nos estamos comunicando entre varias de las agencias nacionales, que tenemos responsabilidad en Salta y en todo el NOA, y hemos descubierto que estábamos viendo tres comunes. Eso hizo que las pausas se acumulen en una, y permite al juez que dé suficientes elementos al fiscal para pedirle al juez los allanamientos, y eso logró que se realice un operativo. Y al haber sido conjunto y simultáneo, nos facilita muchas cosas, ¿no? Claro. A ver, uno de esos elementos que a ustedes les prestaron atención tiene que ver con la ida y vuelta de jóvenes, de chicas, entre Chile y Argentina. Claro, esto le llama la atención a la gente de la aduana, exactamente, que detecta que en un paso, aparentemente, personas pasaban, cuatro personas en un vehículo, y al volver volvían solo dos, y empiezan a llamar la atención, empiezan a prestar atención a quienes eran las que hacían estas personas, y bueno, por eso nos llevó a que esta persona también en Salta se dedicaba a explotar sexualmente mujeres, y con un vínculo con alguien en Chile, bueno, todo esto va llevando, y en realidad está en un proceso de investigación, todavía no está finalizado, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de jóvenes que han sido rescatadas? Porque ayer se hablaba de 70, después 64, hoy creo que el número asciende a 34. Sí, no, no, el número correcto es de 74 personas, se han rescatado 15 víctimas en Terra Nostra, en la calle Córdoba, se rescataron 9 en el local conocido como Rumi, que es de San Luis, y después eran en la colectora Tabela, el ex Quijote, se rescataron 8 chicas, y en el privado, donde estaba esta persona que ejerce una función pública, había dos chicas. ¿34 en total? 34 en total, efectivamente, son 7 los detenidos, hubo otros 7 demorados que ya han ido quedando en libertad. Los demorados, los detenidos, todavía con 15 detenidos, no han sido, están durante la mañana de hoy siendo indagados. ¿Por qué no se le dio participación a las fuerzas locales, a la policía, bueno, alguna fuerza que le pudiese haber colaborado con el operativo? No, normalmente cuando la investigación la lleva adelante a la justicia federal, en general, se lo utiliza la fuerza de seguridad federal, es todo lo habitual. De todas maneras, la provincia sí tuvo su participación, porque después, una vez que hemos recatado a las víctimas, y se hizo el abordaje, que lo hizo gente de la Fundación Barrio de los Ángeles, con apoyo del programa de rescate de víctimas de violencia de trata de la municipalidad, fueron derivadas al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Salta. Pero bueno, estas son decisiones de la justicia, del juez federal, con quién va a ser tal o cual procedimiento. Manino, con respecto de los detenidos, porque sé que hay varias personas que están detenidas, ¿quiénes están entre los detenidos? No les voy a preguntar nombres, pero sí si están los responsables, si hay un solo responsable. En principio, podemos decir que están los cuatro, había cuatro mujeres responsables, encargadas, en los tres locales y en el privado. En principio son esas cuatro, y alguno, algún que otro masculino que estaba también ahí como encargado. Un masculino, un hombre, que en el allanamiento se lo detectó que tenía droga, también quedó detenido. ¿Y hay alguna conexión entre estos puntos de allanamiento? ¿Creen que hay como una especie de red? Sí, bueno, nosotros creemos que estamos ante una red de trata de personas, y es lo que vamos a tratar de probar y seguir investigando. En principio lo que se ha detectado durante el allanamiento es que hemos confirmado que hay una explotación sexual, y se han secuestrado distintos elementos que creemos que nos va a llevar a desbaratar. Definitivamente una red de trata que tendrá conexiones interprovinciales e internacionales. También las red de trata no están acotadas a una sola provincia. Claro, pero un dato llamativo que por lo menos ayer se mencionó es que entre las mujeres, entre las 34, que ahora son 34, no hay ninguna extranjera, son todas argentinas. Y si usted habla de una conexión internacional, quiere decir que son chicas que se las llevan de la Argentina. No es que ingresan a la Argentina de otros países. Hay ambas casos, en este caso eran, entendemos que eran todas argentinas, ahora hay que constatar correctamente los datos, pero entendemos que son todas argentinas y del interior de Salta, de Jujuy y de otras provincias también. Bueno, son los lugares en los que hemos logrado entrar ahora. No quiere decir que esta red no disponga de otros lugares en otras partes. Entendemos que sí, se trata de gente que podría salir del país, como también ingresar. Manino, quiero volver a la pregunta original sobre el caso del Intendente de Salvador Maso. Usted confirma que se lo encuentra con una mujer. ¿Se puede dar algún detalle sobre esto? Bueno, los detalles son más que nada de color. No hacen a la investigación, pero sí, efectivamente, esta persona estaba en uno de los dormidos con una mujer. Y en el momento que se realizó el allanamiento, eso no cabe duda. Y así, no vamos a ganar nada, vamos a negarlo ni a culto así. Manino, una última consulta. En la investigación previa, ¿tenían ya el dato de algún Intendente en la participación de esto que finalmente se descubrió ayer? No, lo personal no. Lo personal no, no sé si alguien más que haya participado lo haya tenido, yo entiendo que no. Creo que a partir de ahora es que podemos... Ahora es cuando vamos a tener mucha más información de la que veníamos teniendo, con los secuestros y, bueno, el juez lo va a evaluar. En definitiva, el juez, y si se lo deriva el fiscal, el fiscal van a ser los que van a llevar adelante la investigación. Y nosotros, del Ministerio de Seguridad, somos auxiliares de la justicia. Bueno, Manino, usted es delegado del Ministerio de Seguridad de la Nación, con sede en Tucumán. ¿Ahí está la sede? La delegación del Ministerio tiene sede física en Tucumán y responsabilidad en las seis provincias del noroeste argentino. Bueno, Manino, le agradecemos mucho. Ha sido muy amable con nosotros. No, por favor, le agradezco a ustedes. Como siempre, lo que les pido es que tratemos de difundir lo más posible lo que es el flagelo de la trata de personas, para que más voluntades se sumen y, sobre todo, para que aquellos que son consumidores de prostitución en qué están colaborando a consumir prostitución, y que la comunidad sepa que hay un número de teléfono al cual pueden hacer denuncias de cualquier tipo, vinculada a la seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el 0800-555-5065, las 24 horas del día, y además el número 145, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros necesitamos siempre del apoyo de la comunidad para que denuncie este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Manino. Ha sido muy amable. No, por favor, a su disposición. Ahí está, Silvio Manino.